La mañana de este miércoles el presidente municipal informó a TV Independencia que por parte del gobierno del estado se logró gestionar la cantidad de 4 millones de pesos para la rehabilitación del Museo Bicentenario con el propósito de que los edificios históricos que permanecen en la cuna de la independencia nacional se encuentren en las mejores condiciones para todo aquel que está interesado en conocer la riqueza cultural de Dolores Hidalgo. Pues ya empezó, está empezando el avance administrativo ahorita y los preparativos para hacerlo, se está prohibiendo un mes aproximadamente en los trabajos. Igual iluminación escénica arquitectónica sobre las arcadas, sobre los marcos, sobre los vanos y todo lo que es iluminar arquitectónicamente el museo, también el remozamiento de la fachada. Tras la remodelación informó que dicho proyecto fue hecho por la actual administración y puesto a disposición del estado de Guanajuato para revisar su factibilidad y por supuesto gestionar un recurso que garantice un excelente trabajo, realzando este pueblo mágico que lo distingue por sus tradiciones innatas. El proyecto es de nosotros, es una aportación del estado gestionada por un servidor y el proyecto nosotros lo hicimos. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Rocío Camacho.